Yo solo sé que no sé nada, de ti no sé nada, te imagino en la cama y acaricio mi almohada, tu hermosura es una tiranía de corta duración, pero por ti siento mucha atracción, tienes el sabor de la mejor salsa, cuando tengo hambre voy a tu casa, amor háblame de ti, quiero conocerte, porque eres tan dulce y enloquece mi mente, contigo me divierto aunque sea tarde, me haces sentir de una forma inolvidable, amor si tu me preguntas con neciedad, cuanto sabes de mi como yo de ti, te diré que yo solo sé que no sé nada, no sé si te quiero o estoy enamorado, pero en sí me siento atrapado, eres una mujer muy opuesta, te crees tener todas las respuestas en cualquier ocasión, es mejor cambiar de opinión, que persistir en una equivocación, sé lo que deseas aparentar, que te hagas el amor lo voy a interpretar, cada acción tiene su placer y su precio, porque te amo nunca te desprecio, sé que la felicidad es un placer impenitente, pero tú estás constante en mi mente, siempre soy fiel a mí mismo, para encontrarme pienso en sí mismo, siendo y haciendo sentir, emociones que mi amada quiere repetir, aunque el amor más pasional tiene el final más frío, te amo con intensidad, hasta que el recto se mantenga tibio, sabiendo que la buena conciencia, es la mejor almohada para dormir, pero yo solo sé que no sé nada, y a mi lado toda la vida te quiero sentir.